Hoy en horas de la tarde se recibió un comunicado telefónico por parte de la Fiscalía Local Chacabuco solicitando la concurrencia del personal de turno de la brigada de homicidio por cuanto en la comuna de Colina había una mujer fallecida. Según los primeros antecedentes, los hechos habrían ocurrido cuando la víctima de 38 años se dirigió hasta la casa de su expareja ubicada en camino Casas Viejas, sector de Loarcaya. En aquel lugar, tras haber iniciado una fuerte discusión, el sujeto la habría herido gravemente para después darse a la fuga. En este momento la etapa se encuentra en un proceso inicial de investigación, encontrándonos actualmente en la entrevista de testigos y recogiendo evidencias del requisito de suceso. Producto de las graves lesiones, la mujer falleció mientras era trasladada hasta un centro asistencial. Posteriormente se decidió un nuevo comunicado de la misma fiscalía indicando que el posible autor de derechos se encontraba fallecido en la comuna de Colina, encontrándonos en este momento verificando la información y levantando evidencias del sitio. Un hecho que dejó consternada a la comunidad de Colina y que se convierte en el femicidio número 12 en nuestro país en lo que va del año, además de otros 32 femicidios frustrados, según han registrado las autoridades. Por eso creemos que es tan importante que el gobierno, junto a todas las medidas que ha tomado en relación a la crisis sanitaria, también revise y establezca un protocolo con un conjunto de medidas que vayan al resguardo de los derechos humanos de las mujeres, a protegerlas. En la comuna de Providencia, por ejemplo, las denuncias por violencia han aumentado hasta en un 500%, efectos del confinamiento que ha gatillado en una compleja situación dentro de algunas familias y mujeres que viven junto a su agresor. Una cifra preocupante que también constató la alcaldesa de esa comuna, Evelyn Matei, en nuestro matinal. Pero en nuestro teléfono de emergencia que tenemos justamente para violencia intrafamiliar, tomamos 21 días justo antes del estallido del coronavirus, digamos, y después, durante la cuarentena, y fue 511%, pasaron de 19 a la semana a 97. Una cosa horrorosa. Es por ello que el Servicio Nacional de la Mujer lanzó este miércoles un nuevo chat para que las víctimas de violencia intrafamiliar en cuarentena puedan hacer sus denuncias llamando al 1455, una medida que se complementará con la ayuda de carabineros y así evitar que las cifras de femicidios frustrados y consumados aumenten. Muy buenos días a las personas que están en sintonía de Chilevisión. Arrancamos contigo en la mañana con una muy mala noticia. La verdad es que es diferente cuando se habla de cifras o cuando se habla del tema en general, como ya lo habíamos hecho en el programa varias veces, hasta cuando se tiene un caso como este que ha ocurrido en Colina, un caso lamentable de esta persona de 38 años que es víctima de la agresión de su expareja y que terminó con su fallecimiento. Está Estiepan en Colina con la hija de la víctima, con Tiare Muñoz. Estamos también con el alcalde de Colina, estamos con también Carolina Plaza, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Estiepan, quedamos contigo porque la verdad es que nos interesa mucho conocer las palabras de la hija de la víctima de Tiare. Estiepan. Ahí está, nuestro compañero se está poniendo los fonos ahí, ahí está, ahí está Tiare, estamos en directo desde Colina. Estiepan, estamos contigo, por favor. Hola, Julio César, disculpa, no te había alcanzado a escuchar bien porque estábamos conversando con Tiare Muñoz, quien es la hija de la amortable mujer que fue asesinada, digámoslo así, con todas sus letras, la tarde de ayer por su expareja. Nosotros estábamos entrevistándola recién y tienen en este momento otros compromisos. Están pidiendo que ella se retire del lugar. Pero vamos a ver si alcanzamos a conversar un poco con Tiare. Bueno, nosotros conversábamos recién. Cuéntanos, Tiare, ¿cómo están ustedes hoy día? ¿Cómo se enteraron de esta situación? Bueno, estamos mal, pésima, destrozado. Bueno, yo creo que no hay forma de explicar el dolor que sentimos en este momento y, bueno, no sé. Bueno, muchachos, disculpen, pero nos están pidiendo que Tiare pueda salir de acá del lugar y tiene otros compromisos en estos momentos. Vamos a darle las gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por tu valentía. De verdad, muchas gracias, Tiare. Gracias a ustedes. Esteban, tengo entendido que tú ya habías hablado con Tiare hace minutos atrás. Vamos a escuchar su testimonio. Lamentablemente iba pasando un camión con unos perritos, digamos. No es la mejor situación para poder entablar un diálogo con una persona que, la verdad, le está pasando pésimo, ¿no es cierto? Una situación muy, muy dolorosa. No sé si estamos en condiciones de ver la entrevista que hace minutos atrás le hizo Estiepan a Tiare, señor director. Carolina. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Carolina, bueno, la violencia intrafamiliar ha crecido de una manera sostenida y grande, amplia, lamentablemente. ¿Qué es lo que se está conversando en el Ministerio, en el Servicio? ¿Cómo podríamos, no es cierto, empezar a bajar esa línea? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Hola, Julio. Bueno, buenos días. A pesar de que todas estas noticias se nos aprieta el corazón, nosotros trabajamos a diario, somos cientos de trabajadores del Servicio Nacional de la Mujer, del Ministerio, que estamos abocados a entregar lo mejor de nosotros para que esto no suceda. Cada vez que sucede un femicidio nos recuerda como sociedad en lo que hemos fallado, en lo que falta aún por mejorar. Y por eso que esta epidemia lo que nos ha hecho es recambiar todo el origen y la forma de trabajar nuestro servicio. Hemos hecho un plan de contingencia con la ministra para mejorar todos los accesos y los canales de denuncia y de apoyo. ¿Qué significa esto? Significa que claramente con la pandemia, desde la manera de cuarentena, se ha agonizado todo lo que es la extrapolación de la violencia. Cuando las mujeres están con su agresor, cuando están de manera de confinamiento, ya no tienen esa libertad que antiguamente tenían ir a buscar a los niños al colegio, ir a la feria a la esquina, poder pedir ayuda, claramente hace que el agresor asuma un control mucho mayor con la mujer, con su vida, con sus opiniones, su gusto, su manera de vestir, incluso muchas veces como es su desplazamiento entre el hogar. Hay hombres que quieren que la mejor manera de amar es golpeando, con palabras, de manera física y manteniendo ese control. Pero esa no es la manera de amar. Nosotros llamamos a esos hombres golpeadores o que están sufriendo una situación compleja en esta cuarentena que pidan ayuda. Nosotros tenemos centros de hombres a lo largo de todo Chile con profesionales expertos para cambiar esas conductas que quizás se aprendieron en el hogar. Nosotros no juzgamos, solo damos ayuda. Creemos que quien ama de verdad no golpea, no daña, sino que todo lo contrario, entrega lo mejor de sí. Entonces lo que hemos visto claramente con la cuarentena no necesariamente es la mejor cara de las violencias y lamentablemente es agudizado. Esteban, ¿qué es lo que pasó ayer? Cuéntanos un poquito cómo fue la situación, porque esta no era su pareja, su expareja llegó a visitar a la casa y empezó una discusión. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue la situación? Gracias muchachos. Muy buenos días a ustedes en el estudio, a nuestros entrevistados y a quienes nos ven hasta ahora en Contigo en la mañana. Les contábamos hace muy poquitos minutos que conversamos con Tiare Muñoz, la hija de esta mujer que lamentablemente fue asesinada por su expareja. En poquitos minutos les vamos a mostrar esta entrevista. Primero les vamos a contar para poder contextualizar qué fue lo que ocurrió el día de ayer. El día miércoles, ayer miércoles, durante el transcurso de la mañana, esta mujer de 38 años fue hasta la casa de su expareja a buscar sus cosas, según relataba su hija. Esta mujer de 38 años, hace más de un año que había terminado la relación amorosa que mantenía con su victimario. Ellos no estaban juntos, era una relación que duró varios años, bastante problemática, donde había consumo lamentablemente de alcohol, de algunas drogas. Ella existía en antecedentes anteriores también por violencia intrafamiliar. Ellos ya terminan su relación hace más de un año y resulta que, después de distintas conversaciones durante el transcurso de este tiempo, el victimario le pide a la víctima, a esta mujer, que vaya a retirar sus cosas de la casa de este hombre. Recordemos que la hija también nos contaba que su mamá, hace más de un año había terminado con él, estaba haciendo su vida, estaba haciendo un tratamiento de rehabilitación, estaba con tratamiento psicológico, tenía otra pareja y al parecer, según le había contado la víctima a su hija, hace dos semanas atrás también estaba embarazada. Resulta que, como les contábamos la mañana de ayer, la mujer se acerca a la casa de su expareja a retirar sus cosas en un camión con un flete y es allí cuando el hombre, muy ofuscado, deja el camión afuera y hace entrar a la mujer al interior de la casa. Según relatan los vecinos y los testigos del hecho, comienza una fuerte discusión al interior. Es en ese momento que, lamentablemente, lo volvemos a decir, este hombre dio muerte a esta mujer y, posteriormente, se fugó del lugar, se le perdió el rastro, se encontraba prófugo. Es en ese momento que la actual pareja de la víctima, al percatarse de que ella no contestaba el teléfono, que no aparecía durante varias horas, va a presentar la denuncia ante carabineros y, posteriormente, en horas de la tarde-noche, personal de la PDI, la brigada de homicidios, encuentra al victimario quien se había suicidado y lo encuentra norcado en uno de los cerros de aquí de Colina. Vamos a escuchar a continuación, los queremos invitar a todos aquí en Contigo en la Mañana a escuchar la entrevista que realizamos a Tiare Muñoz, la hija de esta mujer. Escuchemos. Pucha, como familia, estamos destrozados porque, bueno, la forma en que todo esto pasó es terrible y realmente estamos mal, o sea, no tengo palabras para explicar todo el dolor que nosotros estamos sintiendo ahora. ¿Cómo se enteraron ustedes de esto? Porque tu mamá ya no tenía relación con este hombre. Bueno, mi mamá fue a buscar las cosas que tenía en su casa todavía. Fue con un flete para allá y fue el flete quien le comunicó a la pareja actual de mi mamá que lo echaron de allá. El tipo salió con palos a echarlo. Fue él quien le dijo y que había entrado a mi mamá a la casa y él la fue a buscar después de que supo. Fue como a las tres de la tarde a buscarla. Él salió a hablar y le dijo que no, que mi mamá ya se había ido. Pero él no quedó tranquilo, no quedó tranquilo. Fue después, en la mañana, creo, no recuerdo si fue en la mañana o en la noche, a poner la constancia por presunta desgracia. Y les dijo a los carabineros, o sea, él me dijo que no estaba ahí, pero yo sé que está ahí, así que que la fueran a buscar, por favor. Y ahí fue que el carabinero llegó a la casa y la encontró muerta. ¿Ellos hace cuánto tiempo que no estaban juntos? Según lo que me cuentan, bueno, lo que me contaba mi mamá, ellos no estaban juntos hace un año aproximadamente. Mi mamá había empezado hace siete meses la relación con su pareja actual, se habían ido a vivir juntos y de parte de su expareja hubo una persecución constante. ¿Ellos cuánto tiempo alcanzaron a estar juntos? Ellos tenían una relación bastante problemática, según lo que tú relatabas también en redes sociales. Ellos tuvieron harto tiempo juntos. Yo lo conocí a él cuando tenía 12 años, debe ser. Más de 10 años llevaron juntos, duraron. Tuvieron problemas, sí, bastantes problemas. Ambos tenían un carácter muy fuerte, mi mamá tenía un carácter muy fuerte. Él era bien posesivo con ella, entonces se generaban muchos problemas entre ellas. ¿Habían problemas de dependencia también en la unidad o le facilitaba ciertas sustancias? Claro, mi mamá era drogadicta, yo nunca lo he negado porque varia gente me ha dicho así, pero si tu mamá era drogadicta, que eso se lo buscó. Bueno, yo sé que ella era drogadicta, yo la ayudé muchas veces, ella quiso rehabilitarse, estuvo internada, pero por parte de él, claro, la forma de mantenerla con él era comprándole droga o comprándole alcohol o distintas sustancias para retenerla. Bueno, y una vez que terminó la relación, tu madre logra tener un nuevo comienzo, buscar una nueva vida, ella estaba viviendo una etapa bonita. Ella estaba totalmente a cambio, de verdad, yo la conozco y... Ay, perdón. No, tranquila, no te preocupes. Perdón. No te preocupes. Es que es fuerte que después de que ella ya estaba ordenando su vida, me estaba recuperando a mí como hija porque yo estuve harto tiempo sin hablar con ella, estaba intentando también recuperar a mi hermano, estaba intentando ordenar sus cosas, estaba en tratamiento, estaba bien, ya no consumía nada, estaba con su pareja, que estaban súper felices juntos. Y estabas esperando guaguita también. Bueno, yo ahora no tengo certeza porque ella me lo contó como hace dos semanas, pero la pareja no sabía, entonces ahora yo estoy en la duda si es que eran sospechas que tenía ella y que me dijo, oye, quizás estoy embarazada o realmente era así. Ahora no tengo certeza de eso. Yo creo que sabremos hoy día con lo que salga la autopsia. Tú nos decías que, ¿quién fue el que dio la alerta de la desaparición de tu mamá ante Carabinero? La pareja de mi mamá. La pareja de mi mamá avisó porque mi mamá salió temprano de la casa con el flecha. ¿Usted sabía que ella iba a ir a buscar las cosas a la casa de su expareja? No. O sea, yo hace unos días atrás había tenido una conversación con ella donde me dijo que este tipo le había puesto una demanda para que fuera a sacar todas sus cosas de ahí. Y yo le dije, pucha, ¿sabes qué? Anda y sácate ese cacho de encima. Así quizás te deja tranquila o sea mejor para que se ríe esa etapa. Pero nunca pensé que iba a ir sola, nunca pensé que esto iba a pasar. Bueno, ¿el victimario se dio a la fuga después de esto? ¿De qué cosas se enteraron ustedes después? ¿Lograron darle alcance? ¿Lo encontraron? Hasta el momento no hay información oficial. Se dice, o bueno, nosotros también hemos investigado por nuestra cuenta con contactos que tenemos en Carabineros y nos han dicho que, claro, que el tipo que se encontró, se encontró un tipo ahorcado en el cerro, tenía las características y que podría ser él, pero hasta el momento no hemos tenido información oficial por parte de la PDI o de Carabineros. Nosotros conversamos hace pocos minutos con personal de la PDI y confirmaron que efectivamente era él. Una lástima, una lástima porque yo no lo quería muerto. Yo lo quería en la cárcel. Lo quería en la cárcel y quería que pagara por todo, por todo el daño que nos hizo como familia. Así que es súper triste enterarse que está muerto. Es triste porque no va a haber justicia. Es muy fácil el camino de matarse. Es muy fácil matarse y terminar el problema. Pero para nosotros no es suficiente. Chiara, nosotros te queremos dar las gracias de verdad por tu testimonio, por tu valentía, por haberte dado el tiempo también de conversar con nosotros. No sé si hay algo más que te gustaría agregar, contar algo más sobre tu mamá. Sí, bueno, me gustaría agregar que en varias plataformas, no Chilevisión específicamente, no vi información de Chilevisión, pero sí de otros canales han hablado muchas cosas. Se han hablado muchas cosas. Se dijo que mi mamá recibió asistencia médica y que fue en un centro de urgencia donde falleció. Eso no fue así. A mi mamá la encontraron muerta en la casa. También se ha dicho que ella vivía en la calle. Eso es totalmente mentira. Mi mamá nunca ha vivido en la calle. Mi mamá o vivía aquí con mi tía o vivía con él. Cuando ella tenía problemas con él, vivió acá un tiempo. Ella nunca ha estado en la calle. Nunca ha vivido en la calle. Y todas las cosas que se dicen de ella, yo creo que ligadas a la adicción que ella tenía, son todas falsas. Por eso también le agradezco a todos ustedes, los que se han contactado conmigo, de darme la oportunidad de hablar y de aclarar todas estas cosas. Bueno, esta es una situación, Esteban, realmente dolorosa. Es una situación increíble. Además, por todos los pormenores que Tiare nos contaba. Estamos con el alcalde de Colina. Estamos con Mario Lavarría. Mario, bueno, una situación difícil. La hija contaba, ¿no es cierto?, que su mamá pasó también un tiempo difícil, las drogas, todo. Y cómo esta pareja también la mantenía con él, precisamente acercándole drogas y alcohol, ¿no? O sea, una situación compleja y difícil, una situación social también, entre medio de todo esto, Mario. Sí, bueno, muy buenos días a todos ahí. Muy lamentable la situación. La verdad que vayan mis condolencias para Tiare y toda la familia de Viviana, que ha sido víctima de un femicidio. Este caso, la verdad que no es muy distinto a muchos otros que tenemos aquí en la comuna. La verdad que es una situación, la violencia intrafamiliar que, así como en Chile, bastante fuerte, en comunas como las nuestras, en rurales, no sé por qué, no sé si temas culturales o sociales, al final hace que haya mayor cantidad de estos casos. La verdad que, en el caso concreto, bueno, se trata de una mujer ya que ha tenido una vida muy compleja, según lo relata la propia hija. Tenemos muchos casos parecidos, estoy recordando en este momento casos que me ha tocado atender, de situaciones bien similares. Y es una vida compleja, una vida donde los hijos también van sufriendo mucho, y al final de cuentas termina en estas situaciones desgraciadas, con violencia inusitada, con asesinatos, probablemente tal. Así que lamentamos mucho nosotros en Colina, en esta época, que tenemos un programa, como decía la Carolina Plaza de Sendamé, de atención de violencia intrafamiliar, porque es una comuna que ha tenido problemas muy fuertes. Y este año ya llevamos 104 derivaciones. No son de luz espontánea, sino que son derivaciones de los buscados o de la fiscalía. En la misma época, el año pasado, eran 20 menos, o sea, eran 80. Entonces, la verdad es que hemos tenido un aumento en esta época, no sé si se debe al tema de la cuarentena, que no hemos tenido cuarentena como norma, digamos, pero como actividad. Pero la verdad es que igual ha habido un tema más de encierro, obviamente hay toque de queda, en fin, hay cosas que pueden estar influyendo. Pero esto, al final, en cada caso es una identidad propia y en este puntual caso, aquí hay una relación muy tóxica, nociva, con la expareja, personas, hombres que no saben, digamos, tienen una historia, tendrían para atrás de maltratos personales que lo vieron en sus familias. Y si uno hace el recorrido, se va a encontrar con que estas historias son bastante similares todas. Terminan esto y él, entiendo yo hasta ahora, la información extraoficial se habría buscado. Cosa que me parece que es lo que ocurre usualmente acá, en Colina. La gente normalmente suicida, son ahorcamientos en alguna parte de la ruralidad. Así que, bueno, es una noticia importante, la verdad que es un caso más... Mario, quisiera preguntarle a Carolina, también estamos con Carolina, Mario. Carolina, a ver, hay un dato que entrega la hija en la entrevista que le hace Esteban hace minutos atrás, que es bien relevante, cómo ella va relatando que su madre había salido de sus problemas y cómo había cambiado y cómo había generado una nueva relación, más sana, una relación diferente. ¿En qué medida estos agresores, digamos, este asesino finalmente, no toleraba ver a su expareja o le violentaba ver a su expareja que podía salir adelante? Porque según lo que relata Tiare, él se aprovechaba precisamente de sus vicios para mantenerla con él. Entonces, cuando ella empieza a recuperarse, cuando empieza a salir adelante, cuando empieza a cambiar, cuando empieza a formar una nueva familia, se encuentra con una persona, ¿no es cierto?, que es completamente violenta y agresiva con ella y aquí es donde, te pregunto, ocurre mucho que hay hombres que no toleran que sus parejas tengan una nueva vida, que les empiece a ir bien, que empiecen a salir adelante. ¿Genera mucha agresividad en algunas personas? Sí, Julio César, lamentablemente hay un número importante de hombres que aún creen que, al tener una relación sentimental, son propietarios de la vida de su pareja. Y eso es un error en su esencia, porque, insisto, quien ama permite la libertad y las decisiones de su pareja. Ahora, ¿qué pasa con estos hombres, Julio César? Muchos quienes cometen femicidio consumado, cuando no soportan esta nueva vida, una mujer, a mí me emocionó mucho lo que relató la hija, bueno, primero porque no sabía que existía una posibilidad, que estuviese embarazada, y quién hemos sido mamá. Obviamente a uno le remueve desde lo más profundo y emociona, obviamente. Y paralelamente con eso, saber que ella pidió ayuda, había superado su adicción, quería retomar su vida con un amor sano, lo que nos recuerda y nos está demostrando que es posible, que hay pocos casos que terminan como este. Pero la verdad es que al final yo creo que toda mujer que lucha por su vida, por tomar su rienda, es un muy buen ejemplo. Pero también nos demuestra que siempre la violencia se debe parar a tiempo. Ella lo permitió durante muchos años. Y quizás este hombre nunca entendió, cuando quizás le trató de explicar y pidió ayuda a sus familiares. La verdad que no sabemos, pero cuando uno... Perdón, disculpa, pero es que no era su pareja hace un año. O sea, ella fue completamente inocente a un lugar porque hace un año que uno entiende que es en relación, pero ella ya tenía otros hábitos. Como tú dices, a lo mejor estaba embarazada, tenía otra pareja, seguramente quedó con cosas en esa casa, fue a buscarla. O sea, no estaba viviendo esa violencia. Yo me imagino que psicológicamente ella había dado vuelta la página y había cambiado el switch, ¿no? Entonces ella, claro, hay que parar la violencia a tiempo, pero a lo mejor no sabemos, ella la paró. Y por eso, y por eso, ¿no es cierto?, estaba viviendo otra relación, estaba viviendo en otra parte, no tenía nada que ver con esta persona. Si esta persona, ella va a buscar sus cosas, entonces también a lo mejor, también a lo mejor, perdón que meta aquí un concepto, una idea, digamos, también a lo mejor en relaciones que han sido tan tóxicas, es necesario terminarlas de inmediato, no tener cosas pendientes, como ir a buscar algo, o si se va a hacer eso, ir con la hija, con la nueva pareja, con un primo, con un carabino, no sé, no sé, estoy tratando de aportar también, ahí. Sí. No, claramente, siempre las relaciones tóxicas, como tú estás diciendo, hay que tratar de eliminarlas de raíz, pero hay veces que es muy difícil, por la fuerza que utiliza esa expareja, porque te conoce tu talón de Aquiles, tu debilidad, tu manera de ser, porque cuando uno se entrega a llama, la verdad es que se demuestra tal cual como es, y hay hombres que generan ciertas variables que son muy complejas, problemas mentales, consumo de droga, consumo de alcohol, y esta muy mala manera de amar, hace un descontrol al final en la relación, que pierde las perspectivas del tiempo, pierde incluso la posibilidad y su voluntad de pedir hasta ayuda, la verdad es que son personas que generen una enfermedad muy profunda en su actuar frente a la vida, e incluso me permito decir que algunos pierden su relación temporal de la relación, porque creen que nunca, jamás ha terminado, por eso que llamo a todas las mujeres que nos están escuchando, que están viviendo una situación parecida o menor, llamen al 1455, hoy día hay orientación e información, pero también si vives una situación como esta, como la que estamos conversando, tan dramática ahora, también vas a hacer deriva a profesionales expertos, para ayudarte, abogados gratuitos, psicólogos, psiquiatras, para reparar quizás algo que estás viviendo ahora, o quizás algo que viviste hace muchos años, y que no lo has sacado de tu corazón, no lo has superado, o quizás ese agresor aún te sigue persiguiendo, no lo dudes, llámanos al 1455. Mario, ¿cómo es la situación en la comuna, en Colina, con la cuarentena? Esto ha crecido, las denuncias tú decías son 20 más al año pasado, que refleja más de un 20%, a poco un 25%, o sea, es una situación que va creciendo también en Colina, y ¿cómo es la situación habitacional ahí? Bueno, Colina es una comuna muy diversa, como bien se sabe, tenemos segmentos económicos muy diferenciados, y en esta parte donde ella vivía, donde estaba ahora, donde fue a buscar su esposa, y fue víctima de su homicidio, en una zona de campo, en una zona de parcelas, donde vivían bastante gente en un mismo terreno, algo bastante usual acá, así que me imagino que no, ¿dónde estaba ella actualmente con su pareja? No lo sé, no sé qué población sería, sí la de la hija, una población aquí del centro de Colina, la verdad que son viviendas pequeñas, por lo tanto se produce un tema de hacinamiento, pero yo creo que en este caso, el tema va más allá, el tema aquí mental, psicológico, de una relación, digamos que ya está archi estudiada, en la psicología, en la psiquiatría, de personas que, la verdad que no actúan racionalmente, mucho menos son enfermos, y esta enfermedad los lleva a cometer este tipo de actos terribles, hoy día ha sido Viviana la víctima, otras veces hemos estado con otro tipo, hace poco tiempo también tuvimos un caso, en que mataron a la mujer, y la hija también fue víctima, y la niñita chiquilita se salvó, pero son casos muy dramáticos, que obedecen a, más que el tema del hacinamiento, a relaciones muy tóxicas, como se decía, y de patologías fuertes mentales. Carolina, bueno, ustedes han enfrentado una realidad, estas últimas semanas, que lo conversábamos hace poco, con la alcaldesa de Providencia, ¿no es cierto?, donde había subido más de 500%, los llamados de violencia intrafamiliar, en la comuna, entonces me imagino que ustedes están viviendo toda una situación compleja, y tienen un plan ahora de emergencia, para esta situación, ¿por qué no nos ayudas con eso? Sí, así es Julio César, la verdad es que esta pandemia nos ha hecho, modernizarnos en todo sentido, y también ponernos a la altura, de lo que la mujer hoy día necesita, el Presidente de la República, ha sido sumamente caro, en aumentar nuestras exigencias de trabajo, y la verdad es que estamos honrados, en poquitos que estamos trabajando aquí en este edificio, y el resto entero de trabajo, lanzamos esta semana, un chat, de manera silenciosa, y muy segura, tú vas a poder pedir ayuda, o denunciar, o más que denunciar, canalizar, el apoyo con carabineros, o cualquier situación difícil, metiéndote a nuestra página web, sernamex.gov.cl, hay un chat, dice chat 1455, tú ingresas, pones tu nombre, o un nombre ficticio, y empieza el diálogo, la conversación, con lo que tú requieras, puede ser una emergencia, puede ser una información, o una orientación, a un tema más delicado de violencia, al cerrar tú en la conversación, se borra automáticamente, lo que es muy segura, la próxima semana, vamos a lanzar, el whatsapp, que también va a estar conectado, con un número especial, con el 1455, que va a activar la red, también de apoyo, y de manera silenciosa, a toda mujer que lo necesite, prontamente, la ministra va a lanzar, la campaña nueva, de mascarillas, y también la próxima semana, vamos a lanzar, el apoyo psicológico, de profesionales, a través del 1455, para poder dar herramientas, a la contención, a la crisis, muchas veces también, la ansiedad, el no saber, cómo generar la comunicación, con tu agresor en la casa, tu pareja, con los mismos niños, todos sabemos, que hay bastante ansiedad, tensión en el hogar, porque a pesar, como lo decía el alcalde, su comuna no ha tenido cuarentena, pero si hay confinamiento, se está invitando a las personas, a salir lo menos posible, a ser rigurosos, hay una tensión en los medios, y claramente, hay que saber, manejar esta ansiedad, y canalizarla, de mejor manera posible, con estos profesionales, que van a estar en el 1455, con el apoyo integral. Bueno, la verdad, es que estamos bien consternados, por la situación, una situación muy, muy difícil, yo quería retomar el tema, Carolina, que te planteaba, anteriormente, porque fíjate, que es una situación, bien compleja, para una persona, que ya, ha abandonado, una relación de violencia, hace tanto tiempo, estaba pensando, que esta relación, ha terminado hace un año, y hace un año atrás, no sé si este año, ha pasado muy lento, pero hace un año atrás, no había ni coronavirus, no había ni estallido social, estábamos recién en abril, no sé qué estaba pasando, pero pienso, la cantidad de cosas, que han pasado en un año, entonces, ella ya no estaba, en ese círculo, ¿me entiende o no? Que es distinto, cuando la expareja, hace una semana, o recién terminó, o está viviendo, esa situación, o sea, ella fue, dice llanamente, brutalmente asesinada, por una situación, que, de la que ella, había escapado ya, de la que, no sabemos cómo, pero ella había, tratado de partir de nuevo, ¿no? Entonces, es bien, este caso, es bien, es bien crudo, digamos, no en ese sentido, Carolina. Sí, Julio, es bien crudo, en todo sentido, ahora, a hoy, se ha evidenciado casos como esto, esto ocurre lamentablemente, hace mucho, tanto,